En este video podemos ver a una mujer saliendo de su casa alrededor de las 6.23 de la mañana. Llevaba con ella una mochila y una maleta azul. La fémina transita por las calles de Londres y no detiene su paso. Se sube al transporte y a mitad de su camino cambia visiblemente su apariencia. Aparentemente la mochila que llevaba ahora ya está dentro de la maleta. Hasta ese momento parecía solo una mujer caminando por varias calles de Londres. Pero una vez que salió de otra vivienda, a eso de la una de la tarde y actuando de forma extraña, las miradas se centraron en ella. Sin razón alguna la mujer había vuelto a su casa y ya se comportaba muy misteriosa. Un taxi la había llevado hasta este punto, pero se desconocía que para conseguirlo había intentado llamarlo nueve veces hasta que finalmente uno llegara y la recogiera. Ahora la pregunta que intrigaba a todos, ¿qué llevaba en esa maleta? Y la respuesta la obtendrían semanas después cuando se descubrió una cabeza humana que pertenecía a su mejor amiga y que como un dato espeluznante llevaba dos semanas con esta extremidad. Esta es la historia de una amistad que comenzó dentro de una congregación cristiana y terminó con una mujer muerta y otra enfrentando una vida tras las rejas. ¿Pero qué pudo haber llevado a una mujer a matar a su amiga, decapitarla, guardar su cuerpo y luego arrojarla a un bosque a más de 300 kilómetros de distancia? Y para Gemma Mitchell, la perpetradora, había solo una respuesta, codicia. Para el detective en jefe Gene Eastwood de la policía metropolitana de Londres, Gemma Mitchell era una asesina despiadada cuya motivación para cometer un asesinato fue el dinero. Los fríos hechos de este caso son impactantes, pero antes que nada vayámonos al inicio de todo. Vayámonos a conocer primero a la causante de este atroz crimen. Gemma Mitchell nació el 22 de julio de 1984 en Australia. Sus primeros años la pasó con su madre, Hillary Coyard. Tras el divorcio de sus padres y junto con su madre y hermana, se mudaron a Inglaterra. Gemma asistió al Instituto Kim College, en donde estudiaría en 2004 una licenciatura en ciencias humanas. Su carrera le permitió obtener premios importantes, uno de ellos excelencia anatómica por su contribución a cómo diseccionar un cuerpo. Luego de graduarse con honores, Gemma estudió osteopatía y se mudó a Australia en donde ejercería su profesión. Volvería en 2015 a Inglaterra, pero no pudo trabajar en su carrera debido a que no estaba registrada en el Consejo Osteopático General y por ello se trasladó a Londres. Gemma residía en una propiedad que había sido heredada por su madre, con un valor de 4 millones de libras. La vivienda había pasado de generación en generación y estaba en pésimas condiciones, por ello se dedicó a remodelarla y a pedir consejos a personas para saber cómo sacarle provecho a la casa. Y es aquí cuando llegamos a la víctima, Mi Kuechong, también conocida como Débora, de 67 años y nacida en Malasia y radicada en Londres desde hace 30 años. En 2020, ambas asistían a una iglesia local cristiana y sus vidas las habían acercado, a tal grado que se hicieron muy inseparables, en pocas palabras, las mejores amigas. De hecho, Débora aseguraba que Gemma tenía poderes sanadores que ayudarían a cualquiera, incluso a ella, pues la mujer que tenía pocos años haber perdido a su esposo, padecía esquizofrenia paranoide, de ahí que tomara medicamentos prescritos por su médico y que afirmara que sostenía una relación con Carlos de Gales. Simplemente veía al hombre a través de YouTube y consideraba que cada palabra iba dirigida a ella. Además, Débora llegó a mandarle cartas a Carlos de Gales y al primer ministro Boris Johnson, y tal acción causó que el Centro de Evaluación de Amenazas Fijas la tuviera en la mira, pues buscaban prevenir algún posible atentado de esta mujer hacia el personaje de la monarquía. Para ellos Débora representaba un peligro, la consideraban una mujer obsesionada, pero quienes pudieron leer las cartas afirmaban que eran inocentes y para nada tenía un mensaje que pudiera lastimar a esta figura pública. Es más, quienes conocían a Débora decían que era una mujer muy dulce, con una personalidad infantil e inofensiva, esto sin dejar a un lado que era muy espiritual. Por ello, cuando se dio a conocer la noticia, no podían creer que alguien se hubiera atrevido a hacerle daño, pues una tarde de verano del 27 de junio del año 2021, a eso de las 5 pm, en un pueblo costero de la localidad de Salcombe, Devon, en el suroeste de Inglaterra, una familia de turistas dieron con un descubrimiento espantoso, un cuerpo sin cabeza. Tras reportar el hallazgo, la policía no demoró en llegar y por sus identificaciones encontradas en un bolso que estaban con el cuerpo, se pudo saber que era Débora. Tres días después se descubrió, a metros de donde se encontraba su cuerpo, la cabeza de Débora. Ya estaba en proceso de descomposición, tenía fractura en el cráneo y su cuerpo presentaba algunas costillas rotas. Sin embargo, la causa de su muerte no se podía determinar por su estado. Las averiguaciones dieron inicio y en ellas se encontró que Débora estuvo desaparecida por 16 días, una situación conocida por Gemma y David, vecino de la víctima. Este hombre le habría preguntado a Gemma, al no ver a Débora, si sabía de ella, a lo que Gemma le respondió que Débora se sentía muy deprimida y si había ido por un año con su familia a un lugar cercano del océano. Ante este mensaje que David consideró absurdo, reportó su desaparición y según su testimonio, David vio por última vez a Débora en la tarde del 10 de junio de 2021 y al parecer todo estaba bien en ella, se le veía bien. Pero la mañana siguiente, antes de salir a trabajar, Débora ya no estaba en casa. Tal vez había salido de la vivienda, pero le resultó aún más extraño cuando ya pasaban de las 7 de la noche y la mujer no aparecía. Tras esto Gemma fue buscada por la policía para interrogarla, pero no podían encontrarla. De hecho tuvieron que dejar un mensaje de voz para dar con ella. Luego Gemma les devolvería la llamada y dijo que no estaba en su casa porque se sentía descuidada y quería irse. Pero lo que hizo al caso más aterrador es que el mismo día en que fue hallada la cabeza de Débora, comenzaron a difundirse mensajes para una organización de personas desaparecidas, en donde aseguraban que la mujer había dejado su hogar voluntariamente y permanecería fuera por un año, lo cual causaba incertidumbre pues el hallazgo y la identidad del cadáver ya había sido dado a conocer. ¿Y de dónde crees que provenían estos mensajes? Exacto, de Gemma Mitchell. Cuando Gemma fue interrogada explicó que lo último que habló con su amiga es que quería irse de ese lugar, algo que no fue creíble para la policía pues tenía años de vivir en este sitio. Las investigaciones continuaron y se descubrió unos mensajes entre Gemma y Débora en donde hablaban de la remodelación de su casa. En ellos hablaron de un posible fraude de unos contratistas que llevarían a cabo los arreglos de la vivienda. Luego esto se hizo realidad y los dos contratistas defraudaron a Gemma con 230 mil libras. Tras esto Débora se ofreció a prestarle 200 mil libras, pero días antes a su desaparición se retractaría, asegurándole a Gemma que lo mejor era vender la propiedad, comprarse una casa más pequeña y vivir tranquilamente con el dinero obtenido por la venta. Hasta aquí nada generaba preocupación, pero una vez que dieron con el testamento de Débora, la historia tomó otra dirección, pues ella le dejaría a Gemma aproximadamente el 95% de sus bienes, es decir 700 mil libras como parte de su herencia, así como un 5% a su madre Hillary. Este documento con fecha de octubre de 2020 fue encontrado en la habitación de Gemma y pudieron comprobar que era falso. También se encontró un documento creado en Word, en él estaba el mismo testamento y una firma de un testigo llamado Virgil, vecino de Gemma, que había muerto por causas naturales. Además también se descubrió que Gemma había falseado la firma de Débora por medio de su pasaporte. Todo estaba muy confuso y no había pruebas suficientes para inculparla, a pesar de que sin ser experto se podía determinar que tenía algo que ver. Pero sin duda lo que contribuyó a esta investigación fueron las grabaciones de las calles en donde la mujer se movió. Y es aquí cuando llegamos al principio de nuestro video. Gemma fue vista muy temprano saliendo de casa de su amiga, llevaba una maleta azul y caminaba por las calles de Londres. Luego volvió a su vivienda y no se supo de ella sino hasta dos semanas más tarde, exactamente el 26 de junio, cuando la mujer fue captada subiendo esa misma maleta, pero ahora ya más pesada, en el asiento trasero de un coche de alquiler. Partió de su casa hacia la autopista y luego al pueblo costero Salcón, en Devon. Esto llevó a Gemma a ser arrestada el 6 de junio de 2021, acusada por el asesinato de Débora. Gemma no dijo ni una sola palabra durante este interrogatorio, permaneció en silencio y una vez que finalizó las autoridades tomaron este silencio a que Gemma la habría matado porque Débora se había negado a prestarle el dinero para que remodelara su casa. Según la policía, Gemma mató a Débora en la mañana del 11 de junio y le propinó un fuerte golpe en la cabeza, la metió en la maleta y rompió sus costillas al introducirla a la fuerza. Pasada de la una de la tarde, Gemma sale de la casa con una maleta azul y ya parecía más pesada. Luego aparece con una maleta pequeña y lleva un bolso en su espalda, en donde aparentemente llevaba documentación para falsificar el testamento de Débora. Por cierto, ahí llevaba documentos de Virgil, su vecino, a quien usó para falsificar su firma y para que quedara como testigo del testamento de su amiga. También robó su celular para hablar a la compañía de teléfono, darlo de nuevo de alta y usarlo más tarde. Se sabe que Gemma y Débora hablaron de sus pertenencias un mes antes de que Débora muriera. Gemma muy insistente quería saber a quién le dejaría su casa y dinero. Inicialmente, Gemma le dijo a Débora que sería una buena idea dejársela a la caridad, pero luego le insinuó que lo mejor era dejárselo a ella, incluso le dijo que podría ser una organización benéfica para evadir el impuesto de la herencia. Al ser confidentes, Gemma comenzó a contarle a Débora que tenía muchas deudas por la remodelación de su casa, de ahí que su amiga se ofreciera a darle el dinero que necesitaba, bajo la promesa que esa casa sería usada para el culto cristiano, pero luego de recapacitar, Débora no dio el dinero. De acuerdo con su correo electrónico, Gemma estuvo insistente para que Débora cambiara de opinión, diciéndole que debía cumplir la promesa de Dios, pero ni así funcionó. Las doscientas mil libras se le iban de las manos, y según la policía, la única manera de conseguirlo era matándola, y siendo su heredera universal. Mientras esto pasaba, una llanta se ponchó, y Gemma tuvo que dirigirse a una estación de servicio, y al saber esto, la policía se trasladó al lugar para entrevistar al chico que la había atendido, quien señaló que el auto desprendió un olor raro, como humedad, pero no le prestó atención, sino hasta que supo que un cuerpo se había descubierto cerca de esta estación de servicio. El cuerpo fue escondido en el jardín de su madre Hillary, y el 26 de junio se deshizo de él alquilando el auto. Aquí fue cuando usó el número, y el nombre de su vecino Virgil, de ahí que no dieran con ella. A la mañana siguiente de asesinarla, la policía pudo recuperar la maleta, y dentro encontraron un paño con sangre. También había un trozo de cuerda que casualmente, uno parecido, también fue hallado en casa de Gemma. Pese a esto, la mujer se declaró inocente del crimen. Su juicio se celebró oficialmente el 11 de octubre del año 2022, en el tribunal de Old Bailey. Ahí se presentaron las pruebas de las cámaras de vigilancia, testimonios y otras evidencias que le inculpaban, por ejemplo, que era una experta en diseccionar cuerpos. Gemma Mitchell guardó silencio durante toda su audiencia, y en cuanto a la hermana de la oxisa, Amy, quien dio una entrevista desde Malasia, dijo que no entendía que él había orillado a asesinarla, a hacer lo que hizo. Era inhumano, bestial, y ya sufría de insomnio al no saber cómo había muerto su hermana, y más se había sufrido. Y en cuanto a esto, el juez a cargo del caso planteó que había tres agravantes que debían ser tomados en consideración para discutir su sentencia. Una era la planificación, dos la vulnerabilidad de la víctima, y por último, la forma de deshacerse del cuerpo. Describió a Gemma como una mujer tortuosa, y planteó que el crimen fue bajo un fin perverso, conseguir el dinero, sin importar de dónde proviniera. Gemma Mitchell jamás se arrepintió, se consideraba inocente, y bajo este proceso, el 22 de octubre del 2022, se le condenó a cadena perpetua con un mínimo de 34 años de prisión. Su madre Hillary justificó a su hija, y dijo que la sentencia había sido dictada sin fundamentos, pues en la maleta no había ningún cuerpo, y que en realidad, dentro llevaba cubiertos, paños de cocina, y demás objetos que ella le había regalado a Gemma. Además dijo que su hija la llevaría a un lugar, y si en verdad hubiese llevado un cuerpo en la parte trasera del auto, no se hubiera ofrecido hacer el viaje. Pero esta pregunta aún sigue en el aire, en verdad su mamá no se percató que había un cuerpo en su casa, el cual permaneció 15 días escondido. Es muy extraño que no se diera cuenta cuando el olor ya era nauseabundo, pero aún así, Hillary fue excluida de toda acusación ante la falta de pruebas sobre su complicidad. Se espera que la defensa de Gemma apele la decisión para que su condena se reduzca, pero la familia de Débora pide que esto no se permita, pues no se sabe qué tan peligrosa pueda ser para la sociedad, en caso de que obtenga su libertad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.